Seguimos con algo bonito pero viejito Saludos compa Paco, compa Dani, compa Edgar Algo del estilo de cachorros compadre Márquenle compa Luis, suena más o menos así Ay, ay, ay Me voy a cortar las venas Pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba Que importa si por ti muero Ya no hay yo que pruebas darte Por eso me he decidido A quitarme la existencia Y entiendas que te he querido Y ay No más Grupo sencillo De Londres, Francia Records Yo creo que apenas muerto Vas a entender mis pasiones Pero ya será muy tarde Muertos estarán mis amores No entiendo por qué no quieres O responde mi cariño Ya no hay yo que pruebas darte Por eso me he decidido Ay, qué va, compadre No más Al estilo cachorros compadre Grupo sencillo Ay, no más No más Gracias.